El objetivo de esta medida, según el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, es perseguir a los empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados y les pagan un salario inferior, les roban su dinero o no les ofrecen las medidas de seguridad apropiadas en el lugar de trabajo. Nuestro equipo de noticias ha estado siguiendo este anuncio, pero iniciamos en Washington con Randy Serrano. Adelante, Randy. Otro cambio a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. ICE dejará de buscar y arrestar a indocumentados en sus lugares de trabajo y se comenzará a enfocar más en empleadores que explotan a trabajadores inmigrantes. Estamos aplaudiendo que es un buen paso hacia adelante para los trabajadores, para trabajadores inmigrantes y trabajadores en general. Pero está por verse, en realidad, cómo se aplica. El cambio se lo comunicó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, a las agencias migratorias en un memorándum este martes en el que les pidió dar prioridad a la protección de trabajadores indocumentados que con frecuencia son víctimas, dijo, de salarios inadecuados y condiciones peligrosas. Podemos maximizar el impacto de nuestros esfuerzos enfocándonos en empleadores inescrupulosos que explotan la vulnerabilidad de trabajadores indocumentados, aseguró. Mallorca le pidió además a ICE proteger de la deportación a trabajadores que entablan quejas contra sus empleadores por esas y otras prácticas ilegales. Esta nueva política desde ya está siendo criticada por quienes se oponen al gobierno de Biden. Esa es una forma totalmente de amistad y a la misma vez también puede ser muy peligrosa en la economía porque muchos de esos empleadores son pequeños negocios. Mallorca le está dando 60 días a las agencias migratorias para desarrollar y presentar un plan que le haga frente a esas prácticas y así proteger a las víctimas de empleadores abusivos. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.